¡Aplausos! Pues de momento nos está dando muchas alegrías, la verdad, porque cuando nació el proyecto, nació como un trabajo de fin de grado, entonces en ese momento era un trabajo académico, luego decidimos darle vida más allá de la carrera y a partir de ahí ha ido creciendo, cada año ha ido creciendo la película y ahora mismo estamos eufóricas. También el hecho de que sea colectivo es súper bonito porque nos hace reencontrarnos y sí, que ahora estamos viviendo todas en lugares distintos y estrenar la película, también es reencontrarnos con el equipo, con las actrices, bueno, maravilloso. ¿Qué es el contexto que nos permite explicar la historia? En realidad es importante en tanto que es el contexto que nos permite explicar la historia, o sea, para nosotras no queríamos darle tanta importancia al contexto apocalíptico y qué es lo que está pasando, sino que para nosotras era un poco una excusa o la premisa para poder hablar de esta familia, de sus relaciones, de cómo afrontan este miedo y sobre todo nos servía para, al final cuando sabes que se está acabando algo es cuando realmente empiezas como a plantearte cosas o apreciarlas, ¿no? Entonces salen los sentimientos a flor de piel. Que igual de otra manera, en otra situación, todos estos rifirrafes, todas estas situaciones no se hubiesen dado. Y al final era eso, queríamos poner todos los personajes en el mismo punto de partida para ver qué relaciones se daban entre ellos, qué sentimientos y también cómo lo exteriorizaban. De hecho, el fuera de campo es básico para nuestra película y lo intentamos reflejar a través también del sonido. Es decir, todo el tema del sonido lo hemos tratado con muchísimo cuidado desde los silencios a los sonidos de la naturaleza y por eso queríamos transmitir todo el hecho de que se estaba terminando el mundo pero de una manera mucho más sutil. A nosotros yo creo que nos surgió de manera muy natural. O sea, al final no nos lo planteamos de manera consciente que fueran mujeres por un motivo en sí sino porque para nosotras queríamos hablar de lo que nosotras vivimos, o sea, de una experiencia como más personal. Y al final somos un colectivo de cinco mujeres y sí, yo creo que no era tanto premeditado sino que era lo que era natural para nosotras. Sí, totalmente. O sea, para nosotras al final en la vida hay muchos finales, ¿no? Se cierran muchas etapas, acaban relaciones y todos vivimos infinitos finales. Y para nosotras este era como el final absoluto en el que todos los personajes estaban como en el mismo punto de partida. Y este final absoluto nos permitía explorar estas sensaciones y también sobre todo las relaciones, cómo los vínculos se ven alterados por una situación tan extrema como esta. También una parte muy grande del guión la escribimos en pandemia y eso nos ayudó muchísimo a saber realmente cómo nos sentiríamos. Y nos dimos cuenta de que las que tuvimos suerte de no enfermar o pasar por situaciones más extremas de que al final se vivía con cierta calma también porque estabas en casa y no podías hacer mucho más que esperar a que se acabara. Y creo que eso también nos influyó un montón en el guión y cómo plantear la historia. Y también en relación al proceso este de escribir, sobre todo en pandemia, ¿no? Cada una estábamos en nuestra casa y nosotras siempre decimos como que esta historia de esta familia contada en una familia que vive en Barcelona o en una ciudad tendría unas características súper diferentes, ¿no? Entonces, como que también el tema de estar rodeado de la naturaleza y emplazarla en un lugar donde tienes el espacio, el silencio y el tiempo para pensar y para ver la introspección y vivirlo así es muy diferente. Un sol radiano en Barcelona hubiera sido totalmente distinto. A ver, parte del equipo conocíamos esa zona que está rodada en el Baixcamp. También había un tema logístico que, bueno, nos iba a bien rodar ahí pero además sentíamos que ese lugar en concreto es un lugar que a nivel cinematográfico está muy poco explorado, es bellísimo y tiene como este tipo de variedad en la vegetación también donde puedes tener un bosque al lado de una casa, ¿no? cuando encontramos la casa fue como, Dios, es esa porque hay un bosque conectado directamente en la casa y eso también nos hizo como poder escribir escenas donde Mila sale de su casa y está en el bosque, ¿no? En realidad yo creo que nuestros referentes, a pesar de ser una película de ciencia ficción como el tratamiento era muy intimista y muy naturalista nuestros referentes beben más de películas como El Espíritu de la Camena o, bueno, de Carla Simón, desde luego también era un claro referente que más películas del género. También nos gustaba mucho Mustang por la relación de las hermanas y no sé si alguna más. O sea, nosotros realmente hicimos el proceso de investigación y vimos todas estas películas, todos estos referentes apocalípticos, ¿no? Melancolia era como la principal, las vimos todas pero para ser conscientes de lo que ya se había hecho y para poder alejarnos de ellas. También, creo, por un tema de recursos también como que al final, bueno, como que se habla mucho del cine intimista y por gente joven ahora en Cataluña y tal y cual y creo que también tiene que ver con los recursos que tenemos entonces sabemos que tenemos estos recursos, no podemos hacer melancolía no podemos hacer la peli del meteorito también que caía, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Almaquedón? Sí, por ejemplo, ¿no? Como que hay un tema de recursos, entonces con los recursos que tenemos cómo podemos contar y ahí está también el tema del fuera de campo, ¿no? Como aprovechar todos estos recursos cinematográficos para poder contar con lo que tenemos de la mejor manera posible. Y es eso, y entonces estábamos utilizando la simplicidad para buscar todas esas cualidades y esas relaciones de los personajes a través de esa simplicidad que teníamos en nuestra película. El trabajo con las satélites fue, para empezar, muy bonito. Fue una de las partes que más disfrutamos del proceso porque ellas entraron desde un momento en el que todavía estábamos acabando de escribir el guión y trabajamos mucho desde el crear vínculos con ellas tanto entre ellas para generar la familia pero también entre nosotras con ellas para crear un ambiente que nos permitiera luego explorar juntas. Ellas sabían que tenían total libertad para improvisar en las escenas y al final los ensayos no consistieron tanto en ensayar las escenas como tal sino en ir al súper juntas y ponernos a cocinar y hacer juegos para crear esta intimidad. Y también un tema que queríamos era que fuera y que se sintiera que era una familia más allá del diálogo que hay o de las escenas y la narrativa que hay en la película como que a la hora de sentarse se podrían tocar como se toca a una familia sin la barrera física. Entonces, una cosa que nos gustó muchísimo también que disfrutamos muchísimo es plantear ensayos que fueran más basados en la relación corporal entre ellas y que entre ellas cuatro hubiera una barrera física donde se conocieran los cuerpos. Y eso fue esencial porque al final en el rodaje todo esto ya lo tenían tenían ese vínculo creado y fue, sí, maravilloso. La música también fue un proceso muy delicado porque queríamos abordar ese tema también tirando por la simplicidad es decir, del mismo modo que utilizábamos el fuera de campo para reflejar la fin del mundo tampoco queríamos utilizar una música muy densa o muy presente pero una música muy sutil que estuviera allí y que acompañara todos los personajes y toda la situación que estaban viviendo y es por eso que a veces utilizamos también unas texturas mucho más terrenales quizás es decir, hay también como un poco de sonido los instrumentos de viento las flautas todo eso se puede palpar el aire entonces teníamos muchas ganas de mezclarlo con todos los sonidos de la naturaleza también. De hecho, actualmente cada una estamos viviendo en ciudades distintas incluso en países distintos y nos estamos terminando de formar y de crecer un poco por separado cada una tenemos proyectos distintos pero la verdad es que nos lo estamos planteando y no descartamos volver a trabajar juntas pero sí ahora mismo nuestros caminos están un poco diseminados. Muchas gracias. Gracias.